La Organización Mundial de Turismo subrayó hoy que la gente y su bienestar deben ser primero y agregó que la pandemia del COVID-19 es un reto compartido, ante el cual todos deben ser parte de la solución. En una declaración emitida en su sede, Suraf Pololikashvili, secretario general del organismo, destacó que el sector turismo es uno de los más vulnerables a esta infección. Hasta 80% de empresas que constituyen las actividades turísticas son de tamaño medio y pequeño. También subrayó que todo viajero por cualquier motivo tiene el deber de cuidarse a sí mismo y a otros sin excusas ni excepciones. Recordó que la organización ha establecido protocolos con base a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, con representantes de la cual hubo reuniones de alto nivel el pasado martes 10, además de que sigue las recomendaciones sanitarias de España, que alberga su sede. Informó que todos los eventos del organismo planeado hasta el 30 de abril han sido suspendidos y se reprogramarán de manera posterior siguiendo las instrucciones de expertos médicos. El personal de la entidad laborará desde sus casas hasta fines de este marzo, pero la organización se mantendrá trabajando por completo, aseguró. El turismo está llamado a encabezar la futura recuperación económica, ya que proporciona los empleos necesarios y guiará a las comunidades y países en su restablecimiento económico.